Hola, soy Jason Tigreros y estos son mis perfiles. A continuación les voy a mostrar un poco sobre el trabajo que he venido haciendo durante casi 20 años en actuación y detrás de cámara. Aquí en España he hecho algunos cortos, he hecho documentales y he hecho alguna cosita en figuración en cine, cortos profesionales y cortos para estudiantes de escuelas de cine y televisión. Entre estos cortos he podido actuar en hacer figuración en asqueadas, he hecho también figuración especial con un parlamento largo, como en el corto de Nicole Marie Rojas llamado Hora de innovar. Eso es a quitarnos el puesto de trabajo, ya verás a partir de ahora lo pesadito que va a estar el jefe con nosotros. Madre que me parió. No sé, tantos años aquí, no creo que hagan eso. Además, tú tienes la cuenta de los noruegos. Eso te da estabilidad. Luis Antonio, hijo, Luis Antonio, es que no te enteras. Listo. Gracias. Qué torpe soy, ¿no? ¿Pero tú de qué lado estás? Pobrecita, si solo la estaba ayudando. Pobrecita. Pobrecitos nosotros cuando nos echen a la calle. No, no... A ver, a levantarte, que ya se tiene que ir. A ver, a levantarte, que ya se tiene que ir. En Colombia he podido también actuar, hacer algunas cosas en configuración y actuando como protagonista. También he tenido la oportunidad de trabajar detrás de cámara. La verdad es que soy escritor y director de programas para televisión y video. Gracias por ver el video. He hecho también aquí en España cosas para televisión y también algo para cine. Hice una figuración en la película de Héctor y he hecho algunas actuaciones o figuraciones para documentales ficticios. Vamos a un sitio que se llama Caritas, que es donde va la gente pobre, que no tiene donde caerse muerto a pedir ayuda. En este caso vamos por comida y por pañales y por ayuda, a ver si de pronto me ayudan a conseguir trabajo. También he podido dirigir y he podido trabajar detrás de cámaras como camarógrafo o como guionista. También he podido realizar en videoclips, tanto en Colombia como aquí en España. En los videoclips, hay uno en el cual Stephen Hayes, quien fue productor de Pitcher Boyce, le gustó bastante. El video que estamos viendo a continuación es Panny La Ronda. Este otro que estamos viendo es un tema de New Order, Round and Round, que también fue realizado para el programa de televisión Vídeos a la Ronda. He dirigido, escrito y realizado cortos. Lo que estamos viendo ahorita es un corto de terror llamado Miedo de mí. Espero les haya gustado y los dejo con esta tanda de videos y de trabajos que he hecho actuando y también detrás de cámaras. Pórtense bien. Chao. Chao. Oh, oh la la. Oh, oh la.